de la Unión Temporal del Norte. Los docentes de Old Providence pudieron llegar a unos acuerdos. Por esta razón se levantó el paro y tanto maestros como estudiantes retornaron a clases. En la reunión virtual que tuvimos por Tim se acordó quitar la autorización que era el cuello de botella que tenían los profesores. Ya estamos recibiendo los medicamentos, ya está el servicio, se normalizó dentro de lo que el hospital ofrece. Entonces, de acuerdo a esos acuerdos tuvimos que levantar el paro porque ya se logró lo que estábamos buscando. A pesar de que se pudieron llegar a acuerdos en la mayoría de los puntos, la solicitud de una oficina en la isla para la atención de los docentes no se logró. Sin embargo, según la presidenta de la subjunta, el alcalde se comprometió a poner su granito de arena en cuanto a este punto. O sea, nos falta que nos dé la oficina en Providencia y ya con una reunión con el alcalde, él se ofrece a darnos el local y unos de los personales que necesitamos para tener una oficina en Providencia. Por la buena fe de los docentes, las clases han vuelto a su normalidad gracias a los resultados logrados. Sin embargo, algunos manifiestan no estar confiados de las promesas y esperan el acta firmada de los compromisos que garantice la continuidad del cumplimiento de los acuerdos. Y tras quejas en redes sociales, el alumbrado público ha ido mejorando en la carretera circunvalar de la isla. Sin embargo, los caminos vecinales en su mayoría siguen con afectaciones en este servicio tras el huracán. A pesar de que en recientes días la situación del alumbrado público está mejorando en la calle circunvalar, algunos sectores están en la oscuridad desde el huracán. Este es el caso de la mayoría de sectores en caminos vecinales. La comunidad pide que se instalen las luces. Desde que pasó el huracán no tenemos luces en la carretera. Incluso pueden entrar en tu casa y matarte porque no tienes luz para ver. En Maracaibo hay un solo poste con luz de punta a punta. De resto todo este trayecto de la entrada del bombero acá en partes oscuras, tenemos que pasar por acá por el grupo litoral, por Deep Blue y es súper oscuro. Entonces, pues sinceramente no sé dónde está el alumbrado público. Porque en las noticias en Caracol y en varias partes dicen que Providencia ya tiene alumbrado público, pero debe ser por sectores o por casas o no sé. Nosotros tenemos una sola luz que fue la que cogimos después del huracán y hasta el sol de hoy está ahí. Muy mal. Desde el huracán no han vuelto por acá. La alcaldía está encargada del alumbrado, pero no han vuelto a revisar lo del alumbrado público. En las noches este lugar está oscuro. En el barrio los niños acostumbraban a correr y jugar en la noche y ni siquiera. Ahora están encerrados como si aún estuviéramos en un huracán. Sectores en Hulton y otros barrios también muestran afectaciones en el alumbrado público. Teleislas News contactó al secretario de Infraestructura. Sin embargo, hasta el momento no se han logrado declaraciones sobre el tema. Y esto ha sido todo por hoy para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más Teleislas News. Gracias, Mili. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Teleislas News en inglés.